Me la pelan con el p*** colmillo que tengo y aparte no les tengo miedo, pero Daniela sí. Newrca festeja la ruptura entre Daniela Navarro y le envía mensaje. Luego que Daniela Navarro y Nacho Casano anunciaron su ruptura tras un año de noviazgo, la polémica no se hizo esperar, pues entró en escena la mujer escándalo Newrca Marcos, quien no dudó en tirarle el fierro caliente a la pareja. La vedette soltó la sopa en sus redes sociales y afirmó que desde un principio yo sabía que esa relación era puro cuento y que solo querían jugar con la fama y engañar al público. Se vendió, le pagaron muy bien esa historia estúpida que contó y no le importó. Y se llevó entre las patas hasta su mamá que no estuvo de acuerdo. Su mamá estaba horrorizada, hasta le retiró su palabra a su mamá. Porque su mamá estaba horrorizada de que anduviera con esta mujer. Pero eso no es todo, agárrense, porque la cubana de fuego los calificó de mediocres y los acusó de subestimar la inteligencia de la gente. También insinuó que hay un billetazo detrás de esa mentirita piadosa. ¿Será que les pagaron por mantener su farsa por más de un año? Poniéndose la cosa cada vez más picante, Daniela no se quedó callada y en sus redes sociales la modelo dejó claro que no quiere especulaciones ni que hablen mal de su ex. Dice que siempre lo va a querer y apoyar porque es un ser humano genial. ¡Ay, qué nobleza! Pero como era de esperarse, Newrca no podía quedarse sin responder. En un video de preguntas y respuestas, la explosiva actriz volvió a tocar el tema y no escatimo en palabras. Daniela fue un monigote de Telemundo. Ella al principio les creyó, les creyó la promesa que le hicieron y todo. Y la verdad la considero una víctima. Yo creo que Daniela fue más avasallada, más desprestigiada, más hundida, hasta que yo, güey. Y mira que a mí me quisieron chingar cabrona y maten, pero a mí me la pelaron porque yo soy la reina. Aparte no les tengo miedo. Además aprovechó para agradecer el amor de sus fans que siempre están ahí para ella. ¡Ay, Jessica, te amo! ¡Oh, te amo! No, si es mi amor. Lo cierto de todo esto es que el amor de Daniela y Nacho no era tan real como nos quisieron hacer creer. Así que a esperar a ver cómo se sigue desarrollando esta telenovela en la vida real. Claro que trabajaría con Daniela, la gárgola nalgona. Para dos cosas. Primero, para demostrarle que hacerle caso a la producción de aquella temporada fue la peor de sus decisiones. Y la segunda peor de sus decisiones fue ponerse en contra mía. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Shakira deja todos boquiabiertos en la boda de Marc Piqué. Así que si te la perdiste, aquí te la cuento todo. Gracias por ver el video.